Coleccionar no siempre es un bello día de campo. Hay historias tristes y hoy te las voy a contar. Esta vez les pedí a los integrantes de nuestro grupo de Facebook, Nación Wampa, que me mandaran sus historias más tristes, sus peores experiencias como coleccionistas. Y de verdad que me llegaron unas muy, muy lamentables. Porque no me dices al final cuál fue la que se te hizo más triste. El propósito de este video es que aprendamos de los otros. Recuerden una cosa, los coleccionistas debemos de estar unidos. Pero antes de empezar, no te olvides de dejar ese poderosísimo like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita y así te enterarás cuando subamos videos nuevos. Te aclaro que tuve que hacer una selección de las historias porque afortunadamente o lamentablemente llegaron muchísimas. Digo, afortunadamente porque nos dan mucho material, lamentablemente porque estamos repletos de ellas. Pero como te digo, tuve que hacer esta selección porque de verdad que esto promete ser una serie de videos. Porque llegaron muchas, pero sé que aún quedan cientos de ellas. Porque sé muy bien qué es lo que callamos los coleccionistas. Gerardo. Uf, seguro les ha pasado a otros. Al casarme y cambiarme de casa de mis padres, me llevé lo básico. Ropa, zapatos, objetos personales, etc. Cometí el error de no llevarme al inicio mi colección de figuras Lily Lady. Después de algunas semanas, cuando fui por ellas, quedaban menos de la mitad. Y luego, por favor Gerardo, necesitamos segunda parte de esto. Will, creo que lo que callamos varios es cuando iniciamos ya que no conocemos o no nos asesoramos antes de comprar. Me pasó varias veces que al iniciar al coleccionar algo me daban un precio súper alto cuando en el mercado estaban a un precio accesible. Creo que eso es una mala práctica del querer aprovecharse de un coleccionista nuevo. Porque después, con experiencia, te das cuenta de que te estafaron al decirte es una pieza rara. Es exclusiva. Hicieron pocas. Efectivamente, creo que cuando inicias con este hobby, una de las primeras cosas e historias tristes, lamentables y de terror, es que te salga algún vendedor gandalla y culero. Karen, compré un busto de colección de Star Wars C-3PO por Amazon y vino con el número de certificado de autenticidad diferente en todas partes. En la caja dice un número, en la tarjeta de autenticidad dice otro diferente, en el Icoport dice un número diferente y en la base dice otro número. Le escribí al vendedor de Amazon, pero como se imaginarán, no he tenido respuesta. ¡Qué poca ma... ¡Dante! Yo pienso que la que más me ha dolido fue hace unos años cuando tenía una novia a la que quería mucho. La invité a ella y a su amiga a mi casa. ¡Picarito! Era la primera vez que iba a mi casa, teníamos como dos años de novio. Cuando entró a mi cuarto, que era donde tenía las figuras, puso cara de diarrea con tos. Pero no dijo nada. Más tarde, cuando sus amigos le preguntaron de broma de qué había sentido al entrar al cuarto del novio, ella se puso a decirme que cómo era posible que un hombre adulto tuviera tantos muñequitos. Y me dijo que era súper inmaduro, que le daba vergüenza andar con alguien así, que era hora de madurar y dejar de ser ridículo con los gustos. Cosas así. Todo fue enfrente de sus amigos. Me hizo sentir súper mal. Al día siguiente guardé todo en una caja y ni me atreví a hablar de figuras de Star Wars frente a ella. De hecho, tardé demasiado tiempo en volver a ser como era antes y todo por una experiencia. Pero después me empezó a valer madres y volví a convertir mi salario en figuras. Todo muy bien y que ching. Luis, la peor fue una convención. Llegué a las 6 de la mañana para comprar figuras exclusivas. Resulta que nos separaron en una fila especial para el stand de Hasbro. Y nos dejaron parados hasta las 3 de la tarde, al menos hasta que yo pasé. Llegó a tal punto la desesperación de que no podíamos comprar que casi se agarran a golpes. Al final sí pude comprar las figuras que quería, pero pasaron como 10 horas porque no se movía la fila. ¡No mames! Octavio. Mi ex no me apoyaba en el tema del coleccionismo. Era algo bastante frustrante pues no te dejas ser tú mismo. Y por esto me veía en la necesidad de limitarme en muchas cosas de la colección. O incluso para tomarle fotos a las figuras, que en ese entonces no era tan común. Y este fue uno de los motivos principales por qué decidí separarme de ella. ¡Campión! Y no me arrepiento. Ahora, mi actual esposa me apoya totalmente. De ahí la importancia de quien la persona que está a tu lado te acepte tal cual tu forma de ser. Tus hobbies, con tus virtudes y defectos. Skywalker Vader. Me había traído el ex-wing de Luke Skywalker, los Reyes Magos. Y es bien sabido que ese día sales a la calle a presumir tus juguetes. Pues una vecina le mordió los cañones a la nave. Oye, ¿y estaba vacunada al menos? Me duró un poco el gusto de tenerla en óptimas condiciones. Y aunque esta pieza aún me acompaña, la sensación desagradable de que no cuiden tus cosas fue algo para recordar siempre. ¡Eri! En la década de los 80, por fin completé mis 50 figuras Lily Lady. Guardaba los cartones como parte de la colección. Un día llegué de la escuela y no estaban. Le pregunté a mi mamá y los tiró porque eran basura. Ahí se fue también la caja de mi halcón milenario. Afortunadamente las figuras están intactas. ¡Christian! No es mala experiencia, pero recuerdo la última vez que compré unas figuras. Ese día fui con mi hija a desayunar y posteriormente al rock show. Llevaba un presupuesto definido para comprarnos cosas tanto para ella como para mí. El cual estaba probado por la dueña de mis quincenas. Obviamente me encontré algunas figuras en buen precio y compré algunas cositas de más. Por consiguiente me excedí un poquito mucho. Así que decidí guardar mis figuras en una mochila que llevaba. Y guardar silencio respecto a mis nuevas adquisiciones. Planeé todo en mi cabeza. Es decir, al llegar a casa con mi domadora fingiría demencia al enseñar una que otra figura sin hacer aspaviento. Y tratar de pasar lo más desapercibido posible. Todo lo tenía planeado. Sin embargo, no sabía que contaba con mi niña que ya creció. Y el reciente código que tienen entre mujeres y ella con su mami. Pues llegando a casa mi plan se cayó cuando mi princesa le dijo. Enseñale a mi mami todo lo que compraste. Intenté fingir demencia y saqué solo algunas figuras. Sin embargo, ella remetió y dijo. Esas no son todas, enséñale todas, te faltan. Ahí aprendí que las reglas cambian y que mi pequeña ya creció. Las traiciones duelen porque vienen de las personas a las que más queremos. Doctor Florencio, muchas gracias por escribir esta anécdota. Cuando me divorcié, me fui a vivir a un depa y mi hija quiso irse conmigo. La verdad fue una etapa hermosa emocionalmente, pero económicamente no tanto. Tanto que me atrasé cuatro meses en la colegiatura de mi hija y me negaron la entrada. Entonces tuve que vender mi halcón Legacy. Se fue creo que en 4,500 o en 5,000 pesos. Cuando lo iba a entregar, mi hija iba conmigo. Y al entregarlo, empezó a llorar y me dijo. Era tu nave. Le respondí que sí, pero que habría tenido tiempo para comprarla de nuevo. Que me importaba más que estuviera en la escuela. Me ajustó para los tres meses y uno más. A la semana terminé con la que en ese momento era mi novia. Y su hijo me robó un Boba Fett prototipo. Entonces en una semana me quedé sin novia. Fue lo menos doloroso. Sin mi halcón, sin Han, sin Chewie, sin Luke, sin Obi-Wan y sin un Boba. What the fuck? El profe, les cuento mi historia. Mientras todavía era socio del fan club USA. En el año 1997, Hasbro sacó para la línea Power of the Force una exclusiva para socios. La figura de 375, The Freaking Dan y los nodos modales. Se podía comprar una sola o toda la banda. Como no me alcanzaba para toda la banda, encargué una sola. Pasó el tiempo y me llega a mi casa una caja vacía. Que se notaba que había sido violentada en el correo argentino. Fui a reclamar a la oficina central del correo. Y como es usual en estos casos, lo sentimos mucho. No tenemos nada que ver. Así que con mucha bronca me quedé sin figura. Eso fue lo peor que me pasó. Aunque al final de la historia, en el siguiente, escribí una carta al fan club explicando lo que me había ocurrido. En esa época creo que ni existían los mails o se usaban muy poco. Y después de un tiempo recibí una notificación del correo argentino para ir a la aduana de mi país a retirar un paquete que pasaba las condiciones para la entrega directa a domicilio. Me enviaron toda la banda gratis en compensación, aunque el problema no fue de ellos. En contrapartida puedo decir que la segunda parte fue lo mejor que me ha pasado como coleccionista. ¡Wow! Esa es una buena historia. Triste al principio, pero con un excelente final. ¡Eddie! Una de las peores experiencias es el día que se anuncia la salida de Gina Carano de Disney. Por casualidad pasaba por una tienda de coleccionables que está por mi casa. Había tres Caradoon, dos de Black Series y una de Credit Collection. Todas estaban en 20 dólares cada una. Compré la de Credit, pensando que en un par de días vengo por la otra. Recordemos que en ese periodo de tiempo, Caradoon era una de esas figuras que encontraba seguido y a muy buenos precios. Y pues me puse a pensar, que si ya habían corrido, pues las figuras iban a subir. Pues después del trabajo, al siguiente día, regreso muy confiado de que por lo menos iba a encontrar una y pura de caballero encontré. Hay historias muy tristes y lamentables. Afortunadamente podemos aprender de ellas y ganar experiencia necesaria para que no nos ocurra de nueva cuenta. Como te lo dije al principio, de esto se trata el video. Los coleccionistas debemos de estar unidos y aprender uno del otro. Mis queridos Wampas, les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Por favor, no te olvides de dejar ese poderoso like y visitar la tienda lacuevadelwampa.com. Muchísimas gracias por ponerle play y nos vemos en el siguiente video.